hola amigos de youtube como están espero que bien soy su amigo gavilán curioso presentándole otro análisis xd ya es el onceavo análisis y esta vez le toca a nuestro amigo el michi o el gato xd este vídeo se la debemos a mi amigo michi crowd 2 gracias crack por comentar aquí tienes tu vídeo tan esperado y bueno sin más de qué hablar comencemos análisis número 11 el gato el gato doméstico por su nombre científico feiris catus llamado popularmente michi para los panas xd es un mamífero carnívoro de la familia felidare o de los felinos es una subespecie domesticada por la convivencia con el ser humano el nombre del gato proviene del latín feiris catus el cual es su nombre científico paradójicamente catus significa a los gatos salvajes mientras que los gatos domésticos en latín eran llamados felis como resultado de mutaciones genéticas cruzamiento y selección artificial hay numerosas razas algunas como la raza sphinx o la petervalde están desprovistas de pelo otras carecen de cola como los gatos de la raza manx y algunas tienen coloraciones atípicas como los llamados gatos azules el gato se comunica a través de vocalizaciones las más populares son su característico maullido y el ronroneo pero puede aullar gemir de unir y bufar además adopta poses o expresiones que informan a sus congéneres sus enemigos o sus cuidadores de su ánimo o sus intenciones junto con el perro es el animal doméstico más popular como mascota como ayuda en la lucha contra roedores o ambas cosas no encontré una imagen en qué países viven uno se da cuenta que vive en casi todo el mundo a excepción de la antártida el gato es carnívoro por naturaleza por lo que estos pueden cazar pequeños roedores como las ratas o pequeñas aves como los gorriones comunes también comen distintas variedades de carne como el pescado y el pollo los gatos domésticos viven principalmente en las zonas pobladas en ciudades algunos viven cómodamente en sus casas junto con sus dueños mientras que otros son abandonados en la calle son callejeros algunos viven en ciertas partes de granjas y algunos prados la pubertad de los machos gatos comienza entre los 8 y 12 meses los gatos comienzan a producir espermatozoides y sus órganos sexuales han madurado a partir de esos cambios son aptos para la reproducción pudiendo dejar a la hembra gestante durante este período existen cambios en el temperamento de los gatos y también crean carácter en el animal cuando los gatos han llegado a la madurez sexual los juegos de cachorros cambian por lo que llamamos rituales de apareamiento consiste normalmente en salir por las noches identificar a la pareja para la reproducción ritual de acercamientos y olfateos y por último la copulación cuando una hembra está gestante significa que está en celo que es celo el celo es el período donde la hembra permite la copulación del macho se caracteriza por variar de acuerdo al lugar donde vive la hembra los expertos definen el ciclo hormonal de la gata dura en una estación determinada del año esto quiere decir que durante una época determinada del año pueden tener varios celos separados por unos días de reposo este proceso se realiza principalmente en la temporada primavera-verano las gatas pueden entrar en celo en cualquier mes del año donde la luz del día sea más prolongado esto es normalmente en verano y la probabilidad de que disminuyan los celos es cuando la luz del día es menor esto normalmente es en la temporada de invierno a continuación mostraremos algunas razas de gato Música Gracias amigos por ver el vídeo, recuerden apoyarme gracias a su like y a su suscripción, y bueno, sé que quieren que haga sus vídeos, pero estoy muy pendiente de ello, ahora tengo 3 pedidos que lo haré al cabo de esta semana, díganme sus animales favoritos en los comentarios para que les haga análisis, así que gracias por ver. Gavilán Curioso se despide, chao, adiós. Chau.